Clash Royale Es para que haya agenda activa Vale Ahora si mi mazo Acá tenemos mi mazo Puede parecer un mazo muy malo debido a su gran coste de elixir Promedio Coste medio de elixir 5.5 Un mazo muy caro Para lo normal Un mazo más normal sería 4. algo Y esto es raro en contra Bueno Primero vamos a ver esto Primero pongo el sabueso de lava Lo tengo en nivel 2 También lo pueden usar en nivel 1 Pero en nivel 2 obviamente es mejor La verdad es que está bastante bien Luego tenemos el generador delixir Que esto va a ser clave Para poder ciclar lo más rápido posible Todo el mazo Luego tenemos chispitas Una bestia total Tenemos al arjero mágico Muy bueno la verdad Mega caballero Leñador Minero Y peca Cada uno tiene su función respectiva Al sabueso Reventar la torre Que es lo principal Y podemos también Contrarrestar Al Esto Dragón infernal Si es que no nos Si es que no tenemos un arquero mágico O cualquier otra cosa Pero sería un gasto muy alto Elixir Bueno si son dos dragones infernales Ahí si puede venir bien Este generador delixir lo pueden cambiar Por la clonación Pero Ganarían menos elixir Pero si le ponen la clonación al sabueso es muy fuerte Luego chispitas revienta la torre en un poquito de tiempo Lo cubres con algo que resista hasta con un minero Y ya te puedes cargar las tres coronas Muy fuerte Luego tenemos el arquero mágico Que es el principal Para los esqueletos sirve bien Aunque tenemos el megacaballero También para su impacto Y tiene efecto de salpicadora Y la verdad es que con de tropas aéreas El arquero mágico está muy bien Luego megacaballero Una bestia La verdad No hace tanto daño como el peca Pero tiene salpicadora Así que con de esqueletos no hay ningún tipo de problema Luego Tenemos al leñador Que está bastante bien Porque si lo enviamos a la torre solo Y no lo defiende O revienta la torre O lo deja con muy poca vida Y podemos hacer un combo entre el leñador y el minero Ponemos el leñador primero Y luego si el rival no va a defender Ponemos el minero rápido Y ahí entre los dos empiezan a pegar El leñador va a venir primero Pero ese es un pegador fuerte Pero el minero va a empezar a pegar Con la furia Ya que el leñador siempre trae la furia Y va a empezar a reventar El minero obviamente es muy útil Y el peca Más que nada Va a hacer defensa contra torres fuertes Y ataque No hay más En fin Es un vaso súper caro Pero si logramos hacerlo bien Miren Acá tengo un corte mágico Madre mía lo que me puede tocar Vamos a la batalla Voy a intentar ganar No he jugado partidas anteriores O sea no he calentado Así que puedo Tres partidas Lo que vamos a jugar Y ¿Con qué empezamos? Es que acá no sé con qué empezar A ver si el rival empieza Voy a poner chispitas La verdad es que yo creo que es la mejor O mejor Una caballero Si me pone un dragón infernal Ahí está Ok eso A ver Unas espierras sí Que este mazo Sigue problemas con discapacidad Vamos a ver Si no lo cobran Acá está Vamos a reventar un minero Las caballeras que estamos haciendo La que estamos viniendo Loco Mira mira Ya no le queda nada Este no le queda nada Ahora les quiero mostrar El combo leñador más minero Y me den el Ixel no más Ojo con 7 de Ixel Eso es el combo Leñador Minero por acá yo diría La verdad es que está súper fuerte este mazo En serio Si lo podemos fijar bien Y nos va bien Vamos a reventar a todos En serio Tiro muy mal el tronco Entonces a ellos No hay problema con el asqueror más minero Y me den el Tiro 3 coronas Ya ven este mazo Fumo de viento Ya ven El acabó bien el torredador del Ixel Madre mía pero este mazo En serio Fumo de viento Me encanta este Este es el semejano Por lo que podría cambiar el asqueror mágico Por un verdugo Si la verdad es que creo que sería mejor opción pero bueno, da igual está reventando este mazo vamos a volvernos a la segunda batalla esperemos a que nos vaya igual vamos a ver vamos a poner chispitas, a ver oye, reventamos con chispitas ahora, no me haces en la batalla, yo sé que puede darme un chido, ¿no? en el ron, yo no tengo esperanza ok, 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 ok pero aquí está abajo, no me haces un perro, ¿no? creo que no me haces un perro, creo que no me haces un perro, creo que no me haces un perro mira, esto sí que no hay problema mira, ¿está lo que? ¿está lo que me haces mucho mix, eh? ahí es todo el lector todo el lector ведь mmmmm en serio, no es todo demasiado lector o sea mira, la va a decir una paca muy locita y no está tan solita ah, no, no no hay que desires, no hay que desire Es que el video de la cámara fue muy tocada. Vamos a poner un ventilador de mix. Bueno, vamos a dejar que... No, 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 ya va a ir a correr. Pero vamos a intentar. Es que en general ya lo vamos a romper. Ya lo vamos a romper. Así que mejor voy a prepararme aquí. Ya, ya estamos montando un tipo, así que... Me voy a poner algo que hicimos un poquito de todo. Solamente hago algo de esta chispita. Bueno, bueno, bueno. Vamos a estar en el lleno. No dejen que me maten, que me maten que me maten. Vinito por ahí. No maten nada. Saludos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.